Yo siempre tiene el control ¿Por qué desesperarme? Yo siempre tiene el control ¿Por qué atemorizarme? Yo siempre tiene el control ¿Por qué voy a cuestionarle? Y aunque no entiendan lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido Duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Ten paz En medio de la tormenta No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde yo voy Esperaré por ti El lunes Estos tres guerreros Se rindieron No ante su adversario Porque murieron con las botas puestas Entregando su vida Para cuidar a los ciudadanos puertorriqueños Lo mismo que hizo Jesús por ti y por mí Entregó su vida Por salvarnos Pero se rindieron No ante las circunstancias Sino ante el que vino a buscarlos Que es el Señor El lunes ellos dijeron Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Y aunque tenga mil problemas Cantemos todos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Todo el mundo diga el fuego El fuego Venga la gente en el estudio Dice Y en sus casas Y en sus casas Cuando levanto mis manos Cante conmigo en sus casas Descarga se va Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo esto es posible Escuche bien Para finalizar Nosotros los policías Porque yo soy capitán honorífico De la policía de Puerto Rico Hace 15 años Y soy parte de la policía De Puerto Rico Nos enseñaron A nunca levantar las manos A nunca rendirnos A entregar nuestra vida Por los demás Los policías Nunca levantan las manos Solamente levantan las manos Cuando les toca partir Y más si lo hicieron Cumpliendo lo más Que les apasionaba Y cuidando A Puerto Rico Por lo tanto Es el lunes Ellos levantaron las manos Y se rendieron No ante el que vino A quitar de su vida Sino ante Dios Todopoderoso Que las casas Reilen la paz Que le enseñemos A nuestros hijos A respetar los seres humanos Que nadie Le puede quitar la vida A nadie Solamente Dios la da Y Dios la quita Que este enero Que ha sido tan tremendo Se meta la paz Por las cámaras de televisión Y la gente Comience en sus casas A soltar la depresión Y la ansiedad Y que aprendamos Que nos vamos a amar Aunque tengamos diferencias Y que la paz del Señor Reine en todas las casas En todas las calles En Puerto Rico Esto es Puerto Rico Gana Preocupado por la salud Mental y física De Puerto Rico Aquí estamos Pidiéndole a Dios Que te dé paz Y si no Y si no nos quita Las tormentas Para darnos paz Dios tiene el poder De darte paz En medio de ella Que descansen en paz Los tres guerreros Héroes nacionales Que descansen en paz Fortaleza Para sus familias Y gracias a la policía De Puerto Rico Por salir cada día De sus casas Por nosotros Por los que vivimos Aquí en Puerto Rico Gracias por su trabajo Samuel Quisimos comenzar Quisimos comenzar Nuestro programa Dándole Este momentito Porque sabemos Que todo Puerto Rico Está sufriendo Con lo que está pasando Estamos aquí Afectados Samuel Necesito que hagas Una oración Por Puerto Rico Y por los policías Levante Levante sus manos En sus casas Por la isla Y disculpe Que se me quebrante la voz Pero lo que siento Aquí se lo dije A los muchachos Antes de comenzar Señor Todo el mundo Informa Y eso es bueno Pero en Puerto Rico Gana Aparte de informar Oramos Y lloramos Por esta familia El día de Reyes Le dije a mis hijos No tengo que regalarles Y el chiquito me dijo Papá No nos importan Los regalos Nos importa Que estés con nosotros Y que me des Un abrazo Abrazo que ya no va a estar En la familia De la gente Que le quitaron la vida Pero para eso Es estar haciendo Para que le multiplique Las fuerzas Y que tu Espíritu Santo Los abrace allí Y que entendamos Que la palabra dice Que tú das esfuerzo Alcanzado Y que tú multipliques Las fuerzas El que no tiene ninguna Esta familia Va a estar escondida En el hueco De tu mano Y tú lo vas a fortalecer Y yo lo creo En el nombre de Jesús A toda la policía De Puerto Rico Gracias por cuidarnos Gracias por colocarse En un informe Al cuidado De la ciudadanía En Puerto Rico Pero por encima De ese uniforme Te pido que hay una coraza Que los proteja Tu palabra dice Que trae nuestro Escudo Que levanta nuestra cabeza Protege la policía De Puerto Rico Toca a los gobernantes Para que aumenten No solamente Los beneficios En la calle A las policías Sino que sean tratados Como tienen que ser tratados Y que ninguno Tenga miedo Que ninguno Se quite Que sigan cumpliendo Que yo le pido a Dios Que los cubra Los protege en la calle Y también te pido Por Puerto Rico No aguantamos Una noticia No van a más Esta semana Puerto Rico Ha sido consternado Y necesitamos Tu intervención Fortalécenos Danos tu paz La de Juan 14 Dice que la paz Que el mundo No puede dar Y que sobrepasa Todo entendimiento humano Que se acabe La violencia Que nos miremos A la cara Y podamos diferir Sin dejar de amarnos Que volvamos A tener Un Puerto Rico Libre de criminalidad Y con Dios En el corazón En el nombre De Jesús Amén Descansen en paz Nuestros soldados Gracias por su trabajo Samuel gracias por estar con nosotros Necesito ir a una pausa Vengo rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video